Hola, buenas a todos, soy Oscar Blanco, estoy aquí para hablar sobre mi experiencia en el programa de English Career One. Ha sido un hermoso viaje con todas las personas que he conocido y que me han compartido desde su punto de vista cómo han aprendido y cómo han evolucionado en el idioma. Es importante ser gentil y de cierta manera paciente con un idioma, porque a veces esta presión que te pones a ti mismo o de tal vez no estoy siendo siente, tal vez no estoy equivocando, estoy pronunciando mal. La mayoría de veces no estás haciendo nada malo y es solamente tú tratándote mal a ti. Puedes hacerlo mucho mejor, las personas te están ayudando, nos están brindando de ti, están compartiendo contigo, ellas también se equivocan y estás disfrutando del proceso. Eso es muy importante. Si tuviera que agregar otra cosa, diría que esto te abre muchas oportunidades y más que muchas experiencias en muchos aspectos. Eso fue una experiencia que realmente cambió todo porque te abre las puertas a literalmente un nuevo mundo y es algo que realmente no suelen decir, pero que pasa. Y cuando te pase, créame que te vas a sentir increíble. Incluso si no vamos a estar en ese momento, te vas a sentir fascinante cuando te salen de tu casa y te vas a decir, lo hice, realmente lo logré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!